Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Si sientes tu mirada apuntando al corazón Si nada es normal Y ves como al revés Y todo gira, gira, gira Y empieza la partida Si guardas en tu sueño Un sitio para él Si esperas por la noche Como empieza amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Y entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 despierta el que se va Él es el único mágico que voló Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que se atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único picaro cínico Si se presenta una batalla Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Carna Cueva Carna Cueva Desde la provincia del oro Amores del rumbo Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen Sin querer Sin dudas que el calor Te viene a golpes de atención Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 despierta el que se va Él es el único mágico que voló Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que se atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único picaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Amores del ritmo La orquesta en Guayaquil Que trazas a tu almohada Si pierdes la emoción ¡Gracias!